Hola, bienvenidos a su canal Comintec Ciencia y Tecnología en tu vida. El día de hoy hablaremos de un tema muy fascinante como lo es la corrosión. ¿Sabes qué es? ¿Cuál es su proceso o cómo se origina? No, no te preocupes, el día de hoy estaremos hablando de ello. Así que, acompáñame a verlo. La corrosión se trata de un proceso electroquímico de oxidación ocasionado por la interacción entre los distintos materiales y el medio ambiente. El fenómeno de corrosión consiste en el proceso de deterioro de los materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas, debido a que estos materiales buscan alcanzar un estado de menor potencial energético. El fenómeno de la corrosión se origina debido a las diferencias químicas existentes entre los metales y su entorno. Situación que desemboca en la transferencia de electrones entre el material afectado por la corrosión hasta el agente oxidante. Este intercambio genera un deterioro progresivo en multitud de equipos, instrumentos, infraestructuras, etc. Con el riesgo que esto supone para el bienestar de las personas. Los ensayos de corrosión son muy importantes en la mayor parte de las industrias. Todo con la finalidad de poder mejorar el grado de resistencia de sus materiales y poder mejorar sus prestaciones. En la naturaleza el principal agente corrosivo es el oxígeno, pero hay otros como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el nitrógeno, el cloro o el azufre. Además, las altas temperaturas, el grado de salinidad o el tiempo de exposición también contribuyen a acelerar la corrosión. Los laboratorios encargados de realizar estos ensayos tienen en cuenta todas estas variables a la hora de realizar la fiabilidad de los materiales. Todos nos preguntamos, ¿cómo inicia la corrosión? En la práctica, la corrosión inicia por la acción del aire y de la humedad. Sin embargo, la corrosión también puede ser formada por el contacto directo entre componentes químicos. Como conclusión, todos nos preguntamos, ¿cómo afecta la corrosión en las industrias? Bueno, la corrosión es un tema que está presente casi en todos los lugares. Por lo tanto, industrias del ramo alimenticio, farmacéutico, química, metalúrgica, automotriz, etc. se verán afectados sin duda alguna. Ah, y cabe mencionar que también existen diferentes tipos de corrosión, como lo son piting, granular, cavitación, uniforme, etc. El fenómeno de la corrosión es un tema muy muy extenso, pero estos son temas para próximos videos. Por lo tanto, si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y además de dejar tus comentarios. Nos vemos en un video más de... Comintech, ciencia y tecnología en tu vida.